Las actividades de la Plaza Comunitaria de CEMEX en Atotonilco de Tula han aumentado en los últimos meses, ya que la población de este municipio de la región, así como de diversos municipios del Estado de México, acuden para aprovechar los cursos que CEMEX, en coordinación con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo y Cati, imparten para promover el autoempleo. Como muestra de las actividades, fue la clausura este fin de semana del curso de Internet que se imparte en el Centro Comunitario de esta empresa cementera, el cual forma parte de la especialidad de operador de microcomputadoras. Con ello, los asistentes se acercan a la certificación como técnico en informática. Eladio Martínez Gadiño, profesor del curso, al finalizar la última clase de este, expresó la importancia de actualizarse o tomar cursos de informática, ya que la tecnología está avanzando y hay que estar preparados para ello. Bueno, sabemos que en la actualidad el mundo de la informática es muy útil, aquel que no sabe computación, pues es como aquel que no sabe leer y escribir, entonces ya la informática es parte de nuestra vida diaria y cotidiana. Internet es parte de la especialidad que es operador de microcomputadores. Estamos hablando de cinco cursos, lo que es Word y PowerPoint y Windows básico, Word y PowerPoint avanzado, Excel y Excel avanzado y lo que es Internet. Pues bueno, que ya no lo piense más y pues aquí es Icat, es una de las opciones que tenemos para poder iniciar y aprender y por qué no confirmar los conocimientos que ya tenemos en el mundo de la informática y pues sobre todo reiterando que ya la informática es vital y es importante para nuestra vida cotidiana. Claro que sí, de hecho lo podemos constatar, pueden venir a ver las instalaciones, creo que es una de las grandes ayudas que nos da CEMEX, que ya tenemos los equipos, ya no tenemos que andar viendo dónde conseguimos los equipos y aprovechar estas de las oportunidades que nos da tanto Icati. Por su parte, Ana Paola Fernández, encargada de responsabilidad social de CEMEX, planta a Totonilco, al igual que el director del Icati en la región de Tula, Nicolás Reyes Pérez, señalaron que el propósito de esta capacitación es dar una herramienta más a la población de la región Tula-Tepeji para desarrollar sus habilidades y alcanzar el éxito profesional. Tenemos un convenio desde hace cuatro años, un convenio de colaboración que se firmó entre CEMEX y Icati, en el que Icati nos apoya con la impartición de cursos de autoempleo en diferentes oficios y bueno, CEMEX proporciona un porcentaje de beca para la inscripción de, ahora sí que los ciudadanos de aquí, de la región de Tula-Tepeji. Ahora sí que hemos estado impartiendo una gran cantidad de cursos, ahorita en lo que va del mes de agosto ya llevamos alrededor de 35 cursos, entre ellos, pues digo, la especialidad de cocina, de todo lo que es repostería, panadería, lo que es la especialidad de belleza, computación, que son de los cursos más solicitados. Incluso hace poco tuvimos casos de éxito en los que se sumaron arquitectos ya con su negocio para cursos de diseño y decoración de interiores, tal es el caso igual para los cursos de repostería, gente que se ha interesado en abrir su negocio, en abrir botaneros, en abrir bares, entonces vienen, se capacitan con nosotros y finalmente pues al obtener su constancia o su certificado, pues ya tienen algo, como dice el director, que los avala por la Secretaría de Educación Pública y que finalmente pues tanto el objetivo de ICATI como el de CEMEX es fomentar el autoempleo. Sí, la verdad, desde hace cuatro años hemos estado coordinados mucho con la empresa de CEMEX, en especial aquí con la licenciada Ana Paola, que hemos ido los enlaces, ha sido el enlace con su servidor y pues son cursos que ofrecemos a la población en general de aquí de Totonilco, avalados por la Secretaría de Educación Pública, por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a un costo mínimo, ya que tiene subsidio de parte del gobierno estatal y federal. Sí, desde los 16 años estamos atendiendo a la gente y pues tenemos grupos muy heterogéneos, hay jóvenes de 16 y adultos hasta de 80 años. Y también hemos agregado el curso de plan de negocios, también se tiene para ofertarse próximamente, para terminar la cadena productiva en el caso de ICATI, ya que después de la capacitación los alumnos desean poner su microempresa o autoemplearse. Invitarlos a que visiten la página web del ICATI, icati.edo.mx, también el Facebook del Centro Comunitario de aquí de CEMEX, ya que ahí encontrarán mucha información que puede ser importante para que se inscriban a nuestros cursos en coordinación aquí con la empresa de CEMEX. Y pues agradecer el apoyo que tenemos del gobierno estatal y federal para poder operar este instituto. Asistentes de este curso señalaron que estas capacitaciones son una oportunidad para su desarrollo laboral, ya que en la actualidad el uso de la computadora no es un lujo, sino una necesidad, proporcionándote un mejor salario. La verdad me parece muy bueno, ya que la verdad ICATI se ha preocupado por la gente que a veces no termina la especialidad y ahorita pues estamos muy orgullosos de que la verdad es un nombre que más que nada son muy buenos, ya que nos permite la oportunidad de autoemplearnos y terminar a lo mejor otras especialidades que aún no tenemos. pues como dice aquí la verdad, esta comunidad pues tiene este, ¿qué se le podría decir? Estas instalaciones aquí que a lo mejor otras comunidades lo quisieran, pues hay que aprovecharlo aquí más que nada porque pues en otros lugares a lo mejor no tienen las posibilidades de llevar en los cursos de ICATI. Más que nada es así que CEMEX se preocupa porque no cualquier empresa imparte estos cursos a mitad de precio. Pues ha sido muy interesante de que aquí en la comunidad se nos dé esa facilidad a las personas que estudian, las que trabajamos, para actualizarnos y para mejorar más en nuestras actividades principalmente de computación, ¿verdad? Que es una especialidad muy indispensable ahora en la actualidad con la nueva tecnología, sí, nos es muy útil para superarnos también y poder tener un mejor cargo en el trabajo que desempeñamos, los que trabajamos, ¿verdad? También los estudiantes para que puedan hacer sus trabajos en, ya sea, en todos los niveles. Pues que los invitamos, que estén al tanto, hasta las amas de casa, estar al tanto de que periódicamente ICATI hace, da los cursos aquí en la planta de cementos tolteca, CEMEX. Tenemos la plaza tolteca en donde nos dan la facilidad esta empresa para poder aquí en sus aulas tomar este tipo de cursos. Para finalizar la clausura de este curso, se dio paso a la entrega de certificados a los participantes del curso de Internet.